Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de la unidad 4 servicios en internet en el que vamos a tratar la televisión a la carta. La televisión por internet, televisión online o televisión en línea es la televisión distribuida vía internet. Se trata de la perspectiva inmediata que proporciona internet para distribuir pues esta nueva forma de reproducir y transmitir material de comunicación audiovisual en línea, proporcionando a lo que es el usuario final, es decir, nosotros la facilidad de reproducirlo. ¿Qué ocurría en el pasado? Pues que en el pasado teníamos una señal distribuida por cable, satélite o por sistemas terrestres. Actualmente lo que tenemos que con la conexión a internet de banda ancha, de fibra óptica, es decir, que son conexiones muy rápidas que nos permiten sacar la señal de streaming y visualizarlo a través de nuestra pantalla del televisor. En este caso vamos a tratar de ver cuáles son las diferentes opciones de televisión por internet que hay actualmente. Existe mucha oferta en este caso. Pero bueno, como de lo que se trata es de ver un uso muy práctico de lo que son las tecnologías, si queremos ver televisión por internet lo podemos hacer a través de este enlace, que es Televisión Online de España. Aquí aparecen un montón de canales y aparecen directamente los enlaces en los que podemos visualizar el streaming de cada una de las cadenas que aquí aparecen. Por ejemplo, vamos a Radio Televisión Española y un poquito más abajo la podemos ver en directo, directamente. Esta es una forma de hacerlo de una manera rápida. También podemos teclear en Google Televisión Online y nos llevará diferentes enlaces en los que podamos ver Televisión Online. Cada una de las cadenas habitualmente tiene su propio reproductor. Tele5 tiene su propio reproductor, Antena 3 con A3 Player y otros canales directamente desde su página web, La Sexta, 4, etc. Los que son los convencionales suelen tener sus distintos reproductores a través de internet. Luego tenemos la televisión streaming de pago en la que podemos ver aquellos programas que nosotros queramos bajo demanda, series completas, etc. Tenemos plataformas como por ejemplo Netflix. Netflix es una plataforma de películas y series en streaming que podemos visualizar desde diferentes dispositivos, desde nuestro ordenador personal hasta nuestro móvil con diferentes cuentas, diferentes usuarios, nos permite, es multiusuario. Se puede probar, esto sí es interesante y eso es lo que me gustaría destacar. Es decir, todas estas plataformas de visualización en streaming se pueden probar durante un periodo determinado. Normalmente son los 30 días. Aunque tengamos que completar todo el proceso, al finalizar este mismo proceso, si nosotros no queremos continuar una vez que pasen esos 30 días y que nos hagan el cargo, podemos solicitar inmediatamente después de que hagamos el inicio de sesión y que rellenemos todos los datos oportunos, podemos cancelar la suscripción. Para activar la suscripción, por ejemplo, en Netflix o en HBO o en cualquier otra serie o plataforma que requiera un acceso de pago, lo podemos hacer y tenemos que meter los datos de una tarjeta de crédito. Pero os aseguro que no va a haber ningún problema porque en el momento en el que nosotros incorporemos los datos podemos solicitar la baja inmediata incluso justo después de realizar lo que es el inicio de sesión o el registro. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, probar ahora. Aquí podemos elegir uno de los planes. Vienen los distintos planes y los distintos precios. Podemos elegir el básico, el estándar o el premium. Aquí te dan la opción del premium. ¿Por qué? Porque al ser un mes gratuito lo podemos probar. Ahora sí, una vez que termine el periodo de los 30 días, sí nos cobrarán esta cantidad mensualmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si es verdad que si lo queremos continuar, al probarlo, queremos continuar porque nos parece un precio, la verdad es que no es muy alto para poder ver televisión en internet en el momento en el que queramos, las series que queramos y las podemos reproducir cuantas veces queramos, pues no habría problema. Además, dejamos pasar el tiempo y nos cargarían en la tarjeta de crédito esa cantidad. De todas formas, siempre nos van avisando de que se está cumpliendo el periodo de prueba y que nos van a cargar en breve esa cantidad. Que no lo queremos hacer, podemos cancelar directamente la suscripción. Y al cancelarla, pues lo que podemos hacer es reactivarla más adelante. Eso sí, ya no con el periodo de 30 días de prueba gratis. Ya simplemente la reactivaríamos y tendríamos que volver a incorporar los datos de la tarjeta de crédito para que se hiciera el cobro. Aquí le daríamos a continuar, elegiríamos una de las cuentas, pondríamos un correo, una contraseña, continuaríamos. Es decir, es simplemente ir siguiendo cada uno de los pasos. En el tercer paso, lo que te va a solicitar, pues va a ser la tarjeta de crédito o Paypal para configurarla. Pero una vez que yo complete este paso, yo lo que puedo hacer es cancelar la suscripción. Y cuando cancelo la suscripción, cancelar la suscripción es muy sencillo. Cuando nos vamos a las opciones, una vez que hagamos el inicio de sesión, nos vamos a las sesiones, en mi perfil podemos cancelar la suscripción sin ningún problema. En HBO, es otra plataforma de streaming, pues es más de lo mismo. Aquí podemos encontrar series diferentes a las que aparecen en Netflix y películas diferentes. Y bueno, se puede también probar un mes gratis y luego, pues son, en este caso solamente hay un precio, que son 7,99 euros al mes. El otro tenía varios precios que podemos hacer uso de, es decir, dependiendo de lo que queramos visualizar o de los servicios que queramos recibir. Aquí, pues el proceso de lo que es la inscripción y pago es exactamente igual que aparece en Netflix. Y una vez, una vez que terminemos el primer mes gratuito, pues o bien podemos continuar por estos casi 8 euros al mes o bien directamente cancelamos y no nos van a cobrar absolutamente nada. En este caso, podemos disfrutar de HBO España durante un mes de manera gratuita. Si no queremos continuar, lo podemos cancelar de la manera más sencilla. Y en Netflix pasa exactamente igual. Luego aparece también, pues otro tipo de plataforma, por ejemplo, la que viene asociada con Amazon Prime. Amazon Prime recientemente ha sacado también un portal en el que podemos, una plataforma en la que podemos ver series y películas bajo demanda, que es como se denomina, a través de streaming. En este caso, si somos ya usuarios Prime de lo que es el servicio de Amazon, podemos utilizar esta plataforma. Esto tiene un coste de 36 euros al año y también tiene un periodo de prueba gratis. Pero Prime Video está incorporado dentro de lo que es el paquete de Amazon Prime. Es decir, las ventajas de que muchos de los productos que aparecen en la plataforma Amazon y que son gestionados y distribuidos por Amazon son gratuitos en sus envíos independientemente de lo que solicites. Aparte de otros múltiples servicios que tiene, como por ejemplo un espacio en la nube u otras opciones como esta que os estoy comentando ahora, que es el de ver películas y series. También es una buena opción para ver lo que es la televisión online. Y luego, bueno, pues tenemos los, como os decía al principio, si no queremos gastarnos dinero y lo queremos ver a través de internet, pues lo podemos utilizar este tipo de enlaces como Televisión Online de España. Y aquí están prácticamente todos los canales que emiten de forma gratuita la señal en streaming a través de internet. Gracias. 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 Gracias.